Cuando eres creador de contenido, sueles publicar tu contenido en muchas redes sociales y la mayoría tienen formatos o relación de aspecto diferente. Si quieres grabar una sola vez y aprovechar ese contenido para todas tus redes sociales sin importar la relación de aspecto, quédate que en este video te voy a enseñar cómo hacerlo en Adobe Premiere. Crear contenido no es una tarea fácil. Inviertes tiempo y energía en la creación propia del contenido y además después bastante más en el proceso de edición. Por lo que sería ideal poder grabar en un solo formato para después publicarlo en todas las redes sociales. ¿Qué pasa? Que tienes que hacer mucho trabajo a manual cuando intentas convertir un formato 16 novenos a el resto de los formatos de las redes sociales. ¿Cuáles son los formatos más comunes en video? Está el 1980x1020p, que es el formato horizontal, el típico de YouTube, el que están viendo ahora. También está el formato vertical, que es de Instagram, Story, Facebook, TikTok, que es el 916, que es el de 1080x1020p, y hay otro como Instagram, que es de 1080x1080p y de 1080x1350p, que es el cuadrado 1080p, y el de 1080x1350p, es el rectangular, pero el rectangular este que suelen usar mucho en Instagram. Estos son los tips antes de grabar para poder usarlo en todos los formatos posibles. Graba en formato horizontal, es decir, proporción 16 noveno, 1920x1080p, esa es la manera más fácil de poder usarlo después en todos los otros formatos. Si te es posible, graba en 4K, así tendrás mayor información en la toma, el canvas es mucho más grande, por decirlo de alguna manera, y si quieres bajarlo de resolución, pues te lo va a permitir. Si grabas en alta definición solamente, es decir, 1920x1080p, ya después no lo vas a poder reescalar o escalar a una resolución más grande sin perder definición e información en tu toma. Mantén siempre la acción centrada para que cuando vayas a reformatear, a usar el formato vertical, todo quede en el medio, es decir, que todo no se pierda información. Por ejemplo, si estás mostrando un producto como este, y lo van a ver en la toma, si estás mostrando una camarita, trata de que todo quede en el centro de la toma. Si tú por casualidad te mueves constantemente a lo largo de todo el encuadre, pues obviamente toda la información que quede fuera del centro va a perderse cuando reformatees. Aquí tenemos dos clips en formato horizontal. El formato horizontal es 1920x1080p, es decir, la relación o proporción 16 novenos. Este lo vamos a cambiar a 9.16, lo opuesto, es decir, un video en formato vertical. Tenemos dos clips para que ustedes vean la importancia de partir de un material adecuado. Tenemos el primer clip con una toma amplia donde la acción se centra aquí en el medio de la toma y tenemos un clip con una toma más reducida donde la acción se centra en dos tercios del frame o del encuadre. Para que vean cómo afecta esto, el reframing automático o cambio de relación de aspecto. Para cambiarlo a formato 9.16, a formato vertical, vamos a hacer una copia de este, de esta secuencia y le denominamos cambiar nombre, le ponemos relación 9.16. Vamos a hacer otra copia para hacerlo y cambiar la relación de aspecto a 1.1. 1.1 que sería 1080x1080p. Estamos aquí en la relación de aspecto 9.16, el video, ambas tomas se mantienen igual. Tenemos que ir a la secuencia, ajuste de secuencia y aquí cambiarlo a 1080px1080px1080px. y aquí me va a dar la proporción 916 si queremos previsualizar el vídeo de manera de la misma manera en la que estamos cambiando la proporción solamente tenemos que cambiarle aquí al formato de archivo de previsualización le damos a aceptar al cuadrito este que salga que es hablando de la previsualización le damos a aceptar y ya quedó listo en formato 916 formato vertical lo que yo hacía aquí a este era está en formato 16 noveno y lo que hago es de forma manual ajustarlo técnicamente si le ajustas aquí la posición también los entraría si ustedes dirían para qué necesito un auto reframing o formate automático si se fijan les voy a poner la toma la toma queda centrada en este caso este clip está perfecto porque la toma queda en el medio es y toda la acción queda en el medio y no tendría que hacer mucho más la única desventaja es que si el vídeo tiene muchos clip es bastante amplio hacerlo de forma manual es una lata que te lleva tiempo y paciencia en el caso de este por ejemplo si lo hago así repito la misma acción y los centro se van a dar cuenta que al no estar centrada la toma pierdo información y es más complejo el tema vamos a regresar nos a donde estábamos para hacerlo de manera automática bueno buscan aquí arribita en efectos auto y aquí le ponen auto reframe y esto lo van a arrastrar al clic hagámoslo también con el otro ya quedó auto formateado y van a ver la diferencia se ve como si alguien estuviera siguiendo te es como un seguimiento de la cámara hacia la acción del centro a la acción principal del la toma la verdad es que queda super cool ahí pierdes la menor cantidad de información y lo puedes usar en cualquier red social que admite este formato en el caso del otro clip que grabamos aunque el clip de partida está mal enfocado es decir mal centrado la verdad es que tienes mucha mejor información en este que si lo haces de forma manual recuperas algo de la información porque parece como si te siguiera la cámara vamos a hacer el otro que es la relación de aspecto 1 1 que es 1080 x 1080 tenemos los mismos dos clips aquí lo pueden ver uno con mayor ángulo de visión y otro con el ángulo de visión más reducido lo que vamos a hacer es de forma manual lo que vamos a hacer es de forma automática hacer exactamente aquí para cambiarlo vamos a cambiar el ajuste de la secuencia para llevarlo como hicimos con el otro a proporción 1 1 que es 1080 x 1080 le doy a aceptar aceptar y ya está cambiado aquí en el caso de la primera toma al ser formato cuadrado mantienes la mayor parte de la información en el centro no es tan especial el efecto de encuadre en esta toma que es menos encuadrada es decir desde el inicio si se va a notar más el efecto del encuadre automático vamos a aplicar en los dos en los dos en los dos en los dos tomas el efecto este de auto refram y vean como parece que alguien está cámara en manos siguiéndote todo el tiempo lo mismo ocurre en esta otra toma lo mismo ocurre en esta otra toma que es bastante usable por decirlo de alguna manera en instagram teniendo más información cuando la cámara te sigue por medio de software y esto ha sido todo señores es un tutorial bastante sencillo y una forma muy sencilla de aplicarlo a todo tu vídeo y qué les pareció amigos espero que hayan disfrutado el tutorial la verdad es que bastante simple si les gustó y les pareció útil no olviden dejar un like suscribirse a este canal y compartir con sus amigos nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana